Hola, mi nombre es Kike Yambalaya Canto, toco el piano, la guitarra Hago rock and roll, hago blues, country, swing, boogie boogie Música de Broadway Algunos me llaman rocker, otros me llaman crooner, atípico Puede que todos tengan razón Siempre hubo música en mi casa, había discos de todo tipo, había instrumentos musicales Mi padre me regaló en 1975 un disco de Elvis Presley que me volvió loco Aprendí a tocar la guitarra, me aprendí esas canciones Seguía llegando música a casa, Jerry Lewis Él me puso en camino del piano Yo escuchaba también a Dean Martin, a Frank Sinatra, a Nino Bravo, a Carlos Gardel, a Luis Mariano En el 85 vi a Jerry Lewis en directo y decidí aprender a tocar Vino el jazz, muy fuertemente también En el 89 monté Yambalaya, mi primera banda de rock and roll Dos años ya me llamaban Kike Yambalaya y habíamos grabado como banda un EP Estábamos preparando un LP también Música de fondo Y ya por entonces estaba trabajando para la cadena de televisión Telecinco Un programa llamado Hablando se entiende la vasca Junto a Jesús Vázquez Yo ahí tocaba el piano Pasó el tiempo, seguí actuando en solitario Haciendo rock and roll, country, montando más temas Aprendiendo más, incorporando nuevas facetas Proyectos que salieron bien, proyectos que no salieron tan bien Uno en concreto fue el de la Graceland Band Un proyecto alrededor del sonido de Elvis Presley de los años 70 Una Big Band de 16 músicos Fue fabuloso y tuvo su disco En el 97 me sumergí de lleno en el American Song Book Lo fui incorporando paulatinamente a mi repertorio habitual Después de muchos años actuando y de intentos fallidos Me lleva a grabar hace año y medio, dos años Un disco con sonido Nueva Orleans Temas de los años 10, de los años 20 El álbum se llama Back Come Again Y acaba de salir Y paralelamente a esto estoy defendiendo un proyecto de blues y country Y en español con temas propios En origen se llamaba Hostal Vagabundos Pero ahora lo hemos llamado Cajun Moon Conmigo está el gran guitarrista David Wynn Esto es lo que es Esto es lo que soy Y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!